Bueno, estamos acá con la señora, Cristina Pérez, ¿cómo estás? Cris, un día difícil, a este punto, ¿cómo estás? Día complicado, ¿no? La verdad que sí, es muy duro. Muy duro. Muy duro, sí. Te podría decir, supurando lágrimas, ¿viste? Porque te quedás como un... Nosotros perdimos a nuestros padres, a nuestros dos padres en nueve meses. Terrible. Es muchísimo. Son golpes que tardás mucho en intentar metabolizar. No sé si uno en algún momento lo logra. Es difícil, porque... Pero así seguido encima te quedás como groggy, porque... Hay como niveles de dolores, ¿no? Hay dolores que uno... Parece raro lo que voy a decir, pero hay penas. Que uno controla más, que es más consciente de cómo llevarlas. Que son más piloteables. Pero estas cosas es como que... Te empieza a evitar el dolor, ¿entendés? El dolor es como que va en... Es molecular. Es adentro, claro. Es en el ADN y lo tenés, claro. Es como que te salen solas las lágrimas, ¿viste? Que la verdad que es muy duro. No sé, cuando volvimos de despedir a papá, que todo fue muy lleno de amor, porque con mis hermanos, viste, nos amamos mucho. Y, bueno, es bravo que te quedás, que nos quedamos sin nuestros padres. Y sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Bueno, somos cuatro. ¿Viven allá? Somos cinco, pero somos cuatro en realidad, porque es un hermano que está muy alejado hace mil años. No se ocupa. Como te puedo decir, en estos momentos, por un lado, es mucho dolor, pero por el otro lado, también es una dimensión del amor así como impactante. Y el otro día le decía a uno, me escribieron, no sé, cientos de personas, y entre tantas cosas que vas leyendo y contestando, te salen como definiciones, ¿viste? Porque te salen definiciones de la misma manera que te salen lágrimas, no sé. Y yo decía que en el instante en que perdés a tu padre, te sentís niño de nuevo y te sentís grande por primera vez, ¿viste? Es como las dos cosas. Y perder a tu madre es muy distinto a perder a tu padre. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Pero bueno, es una especie de piña tremenda, ¿viste? Es tremendo. Y cuando volvíamos, mi hermano más chico vive, papá hace como muchos años, fue súper visionario porque compró como un campo. No es grande, son tres, cuatro hectáreas, en una zona de Tucumán, justo en la falda de la montaña, que no había nadie, ni el loro. Y ahora Tucumán se trasladó a toda esa zona. O sea, que encima es una zona, es como, nosotros decimos, es un milagro que tengamos ese cuadrado de tierra. Que incluso ahí enterramos las cenizas de mamá, todo lo demás. Y cuando volvimos de enterrar a papá, de golpe miramos a la casita donde vivía él con su mujer y nosotros estábamos abajo, en la casita de mi hermano. Y vi el tractor solo, ¿viste? Que papá se subía al tractor. Sin tu viejo, claro. Y eso te rompe. Me desmoroné. Esas imágenes que ves, la ausencia. Me desmoroné. No caí de rodillas por mis hermanos, ¿me entiendes? Pero me temblaron las piernas. O sea, no sé cómo decirte. Es muy difícil porque vos en tu caso igual ya sabías que no estaba bien y que esto iba a pasar en algún momento, pero nunca... Sí, hace dos meses que recibimos la noticia de que le había vuelto un cáncer de hace como 20 años, que al que había sobrevivido 20 años, un cáncer durísimo, ¿viste? Pero bueno, papá no se había hecho controles porque tenía una terrible alergia a ir a los médicos después de tanto sufrimiento y la cosa nos encontró con una pelea muy desigual. Que es muy difícil eso también, ¿viste? Entonces todo este tiempo intentamos dar pelea, pero cuando íbamos avanzando en todos los diagnósticos era bife tras bife, ¿viste? Entonces, la verdad que no esperábamos por nada de este mundo vivir una situación similar a la que vivimos con mamá y si lo ves desde ese punto de vista, que papá se haya salvado de una agonía como la que tuvo mi madre, que fue una agonía de un año durísima para ella y para nosotros, ya ahí tenés un motivo de consuelo, pero... Eso un poco te reconforta, ¿viste? Obviamente el dolor no se va, pero decís, bueno, no sufrió. Todos los médicos me lo dijeron, el doctor Miguel Moscovitz que le hizo la biopsia acá, el doctor Felipe Palazzo de Tucumán, el doctor Ernesto Gildesa de acá. Para mí era como un déjà vu tremendo volver a empezar a llamar a los médicos que habíamos hablado por mamá. Que atendieron a tu vieja. Es muy difícil, ¿viste? Eso. Y aparte a los hijos, hay un momento de la vida donde vos te empezás a sentir como... es raro, pero sos como... empezás a invertir el rol, ¿viste? Estás el papá de tus viejos. Y tenés una impotencia porque, yo digo, el padre que no le puede comprar algo que un hijo le pide, siente impotencia. Pero vos como hijo cuando decís, che, puedo llamar acá, puedo llamar allá, puedo tener este dinero, puedo... Y no podés nada. Es tremendo. Es horrible. No, no, es terrible. Te sentís súper impotente además. Es tremendo. Pero bueno, no estoy hablando de nada que no sea universal y común a todas las personas. Pero viste que cuando le pasa a uno lo vivís de una manera que no... porque al fin y al cabo todo esto es una cuestión de sentir las cosas. Vos podés escuchar de gente que se queda sin los padres, pero vivirlo es horrible y es muy duro también. Sí, en eso somos únicos. Y sí. En eso somos... vos tenés a tus papás. Yo tengo a mis papás vivos, por suerte, y por ahora están bien. Pero... nada, uno siempre piensa en eso porque tienes 70, 80 años y en algún momento va a pasar. Como nos pasará a todos. Y lo que te pasa es que yo paré de papás. Y lo que te pasa es que... es curioso porque todos los días en algún momento... En algún momento... Sí, lo pensás. Que no te pasa cuando estás vivo. No, claro. Todos los días, por algún motivo, pero por algo que hables de cualquier cosa, aparece. Y eso te acompaña día a día. Es como que está más presente que antes. Antes podías tener una cuestión más física y ahora es una cuestión más como emocional. Hay un momento del día que una comida, una noticia, una canción, una imagen, te lleva un segundo. Sí, a mí me pasó con mi mamá. La verdad que fue... fue bravo, una situación parecida. Así, hace mucho. Y en 2021. Y encima la bronca que me dio porque no se pudo hacer los controles durante la pandemia, ¿no? Y como te pasó a vos, falleció mi suegro y después falleció mi vieja. Entonces la familia estuvo muy golpeada. Pero bueno, nada. De mi parte, fuerzas. Mucha luz, sobre todo. Gracias. Sí, es como raro porque acá la radio se portaron muy bien. Gracias, Iván. Silvia también. Marcelo. Marcelo Fiboli. Que es muy loco porque Marcelo Justo me escribe para... Para felicitarnos por los ratings y eso. Y yo al toque, creo que fue la primera persona que le conté, después de Iván, que le avisé. Y me decían, me dijeron al toque, tomate días, lo que necesites. Pero, viste que, no sé si a ustedes les pasa, a mí me refugia... El aire. Estar acá. Seguir adelante. Sí, sí. Mi papá, yo tuve una relación... Nosotros tuvimos una vida difícil, no fue nada fácil. Y desde que mamá se enfermó fuerte, con mi papá hicimos todo un trabajo los dos para reencontrarnos. Y en algunas cosas éramos muy distintos, pero en otras éramos muy parecidos, viste. Y yo saqué de él, mi viejo era un tipo, como que si las cosas no se hacían a su manera, es como que a él nada le iba a poner límites a su libertad, viste. Si yo soy liberal, mi papá era mega recontra ahí al mango libertario, te diría, de toda la vida. Y el problema que tenía eso es que cuando vos vas a los sin límite, la realidad te va poniendo los límites o los vínculos. Entonces, teníamos una relación difícil nosotros. Y en estos años habíamos los dos cedido muchos pasos que antes por ahí no los hubiéramos cedido. Y te da bronca. Y nos pudimos reencontrar, viste, en las cosas que nos hacían parecidos. Que por ahí eran las mismas que nos hacían chocar, pero esa cosa de animarse, de ir a todo, de crear. Porque mi viejo era un tipo súper creativo. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Te acuerdo que era jubilado, no, en la última etapa. Mi papá desde siempre estuvo en el negocio de los farmacéuticos, venta de remedios, droguerías. Y con su mujer, María, que también tiene una farmacia. Con María estuvo 30 años. La relación difícil que tuvo con mi madre, papá, pudo hacer un camino de un amor feliz con su nueva mujer. Que también a mí me parte el alma pensar el vacío que le quedó a ella. Fue una gran mujer con mi padre. Y la queremos muchísimo. Pero imagínate, yo hace, qué sé yo, meses le pedimos a María y a papá poder enterrar las cenizas de mi mamá en el campo donde ellos vivían. ¿Cómo me voy a... dónde en mi cabeza va a entrar que hoy... Te iba a pasar esto, claro. O sea, dame una chance. Sí, sí, claro. No, entiendes. Dame un poco más de tiempo. Sí. Pero eso es la vida, viste, te sorprende. Re la vida. Igual te voy a decir algo que por ahí no es un consuelo, pero me imagino que siendo tu padre, o por lo menos él debería haber tenido conciencia y debe haber estado recontraorgulloso de la hija que tuvo, porque vos no sos una mujer convencional, digamos. Has tenido éxito en un montón de cosas y eso es un montón. La relación que pude construir con mi padre al final, por ahí nunca te lo dijo, viste, cómo son las relaciones con los padres. Por suerte me lo pudo decir y nos pudo pedir perdón por las cosas que no estuvieron bien antes. Por eso. Y yo también, él estaba muy frágil, viste. Y también pude decirle, papá, recóstate en mí, yo te voy a cuidar. Y lo que me pedía, te juro lo que me pedía, yo se lo conseguía. Cosas de todo tipo, hasta pavadas, como jugarle el quini-seis, viste, que allá no se juega. O cosas, quiero tal médico y yo le conseguía. Quiero tal cosa y yo le... Y Dios me ayudó porque, viste, cuando vos decís, ay, cómo le voy a conseguir esto, y se lo conseguís. Y decís, yo decía, ay, cómo le... Y se abría el mar rojo, viste, y le conseguía lo que él me pedía. Pero después decís que no alcanza para nada. Y pero así es la vida, Cris. O sea, vos tenés que estar orgullosa también que hiciste todo lo que podías hacer. Bueno, vamos a terminar acá el pase, le parecemos así, le dejamos recuperarse un poquito a Cris. Un beso grande, y hiciste bien en venir, porque vas a tener el abrazo de todos los oyentes, que seguramente... Te juro que lo siento, me hicieron llegar unos mensajes hermosos, todo el fin de semana, así que estoy muy agradecida. Contá con nosotros para lo que hiciste, te queremos un montón. Te aprendimos a conocer este año, y refugiate en laburar, que al fin y al cabo... Te juro que sí, muchas gracias. Te quiero un montón. Te quiero un montón, me siento muy querida. Y no te sientas mal que no hiciste todo lo que tenías que hacer, hiciste todo, y estoy seguro que tu papá estaba recontrolulloso, y eso es un montón, de verdad. Gracias. Gracias, Cris. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un...?